me alegra que estés aquí bienvenido a linkedin pro activo un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por linkedin el viaje del cliente hoy vamos a hablar ya habíamos hablado en episodios anteriores sobre la primera parte de el panel digamos así el top of the panel cuando la gente nos está descubriendo cuando estamos conectando con estas personas pero qué pasa en la parte de más abajo no cuando la gente ya compra cuando hace una este una una post compra que es lo que deberíamos trabajar en la post compra y que deberíamos trabajar para retener a ese público objetivo y es que cuando estamos hablando del tiempo de la compra debemos tener varios elementos de venta que nos ayuden a convertir más en este caso puede ser un cupón de descuento puede ser montar una buena oferta con que de hecho vamos a sacar luego en diferentes bonos o como estructurar que ya hemos hablado sobre el corp el bump el upsell el downsell toda esa información o como bien decía montar una buena oferta para que sea atractiva y aumenta y aumentar el tema de compra no por otro lado pasarelas de pago tienes que dar flexibilidad de pago la pasarela que me encanta es rift card en la cual te permite pues conectar con tu strike o con tu paypal y dar la oportunidad de pagar por paypal pagar con tarjeta de crédito pagar con tarjeta de débito también tienes la opción de incluir mientras más opciones le des a tu público objetivo más opciones tienes de convertir porque habrá gente que pues no tenga una tarjeta de crédito pero le sirve una transferencia o tiene paypal y paga con paypal o con google pay o con apple pay bueno en fin con mientras más opciones será mejor y el tema de la página de gracias que ya habíamos hablado en el segmento de la post venta es importante que las personas una vez que terminan de comprar y esto estará justo con la parte de post compra tengan claramente que en esa página de confirmación de compra y gracias de la compra tengan los pasos sumamente claros de qué va a pasar luego de que ellos han invertido en ti y han confiado en tu producto o tu solución ahora en el momento de post compra es importante siempre estar reforzando contenidos como testimonios de otros clientes de cómo ellos están contentos que consiguieron como incluso el tema de atención al cliente el soporte al cliente si tienen dudas inquietudes sobre el manejo de la herramienta o el acceder al servicio o con quien tienen que hablar es importante que todo eso esté sumamente claro incluso cuáles van a ser los canales de comunicación esa bienvenida que le das a esa persona que antes era desconocida y confío en ti y ahora es tu cliente e incluso hay el esquema de una bonificación especial si tú normalmente siempre das un 5 un 10 por ciento por qué no dar un 20 un 25 por ciento aquellos que ya son clientes tuyos para que y aquí estamos trabajando la siguiente etapa que es la retención como yo consigo que estas personas vuelvan a comprarme no entonces el que ellos sepan que tu ya es un cliente para ti y que tú le puedes dar mayor este bonificaciones a diferencia del resto de clientes ese cliente se va a sentir que es importante para ti no y comienza pues a preferirte a recomendarte y a comprarte es lo que queremos también que te siga comprando no entonces para retención podemos también apoyarnos de los testimonios apoyarnos de los casos de éxito propon proponer este compras posteriores con estos bonos que te comento siempre estar en constante comunicación a través de los newsletter de las ofertas especiales todo esto en suma hará que este viaje del cliente desde la compra post compra y retención se mantenga activo porque recuerda que siempre va a ser más fácil venderle a un cliente y existente que conseguir un nuevo cliente ahora el éxito será para un negocio que tú consigas que el 50 por ciento sean clientes existentes que te están comprando recurrentemente y también nuevos clientes que estás captando de manera ya sea orgánica o pagada gracias por estar aquí no te olvides suscribirte seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web no te olvides suscribirte